con el banco de su preferencia, también el de ingresos adicionales cuando tienen, por ejemplo, un ingreso que se va a través de la cotización ante el IMSS y a lo mejor ante el IMSS tienen registrados dos salarios, pero tienen un ingreso adicional ya sea por propinas o por otro tipo de ingresos que se pueden demostrar y ampliar la capacidad de crédito de la gente. Y la nueva línea de financiamiento que hemos anunciado también y estará operando a partir de noviembre de este año, de aquellos trabajadores que cotizaron en el Infonavit, que tienen ahí un ahorro en el instituto, que son sujetos de crédito bancario y que pueden jalar ese ahorro y sacar y utilizarlo como enganche para un crédito bancario. Es una opción también importante, porque hay que recordar que el instituto hoy administra prácticamente 20 millones de cuentas de trabajadores activos, pero hay 40 millones adicionales de trabajadores que ya no están en activo, que alguna vez cotizaron y que tienen una cuenta abierta en el instituto.